La actriz que participó en Rocky IV espera al que será su quinto hijo de su quinto marido. Foto tomada de la web la modelo y cantante danesa Brigitte Nielsen compartió mediante dos instantáneas que está embarazada a sus 54 años. Recordemos que en los años 80 Brigitte Nielsen fue una estrella del cine y la televisión, de acuerdo a El País. Brigitte Nielsen ha vuelto a saltar a la palestra por sus últimas fotos de Instagram, ya que la futura madre cumplirá el 15 de julio 55 años. Nacida en Dinamarca, Nielsen se hizo famosa en los años 80 por su carrera de modelo, trabajó para Versace, Gianfranco Ferreo y Giorgio Armani, y por sus papeles en taquillazos del momento, como superdetective en Hollywood 2 o Rocky IV, precisamente. En la película Rocky IV, de 1985, trabajó con quien luego se convertiría en su marido, el actor Sylvester Stallone, con quien se casó poco después y del que se divorció sin hijos de por medio pasados 19 meses. Abogado de Morgan Freeman asegura que CNN inculpó de acoso sexual al actor Stallone fue el segundo de sus cinco maridos, con quienes ha tenido cuatro hijos. La última de sus parejas es Mattia Desi, un italiano de 39 años con quien lleva casada desde febrero de 2005. En los últimos tiempos, Nielsen ha vivido a caballo entre Europa y Los Ángeles. Por la carrera de Bridget Nielsen en los últimos años, ha estado más centrado en series de televisión y programas de entretenimiento que en el cine. Hace unos años participó en Gran Hermano en Reino Unido, y Alico en sitio con la madre de Stallone. ¡Suscríbete al canal!